Bienvenidos, entonces, para esto que llamamos el workshop sobre experiencias de enseñanza en educación permanente, a partir de la vivencia de esta enfermedad que se dio desde marzo del 2020. Bueno, lo primero que quisiera decirles es que yo me siento un poco el padre de la criatura porque a mí se me ocurrió hacer esto, y se lo levé por una nota haciendo todos los canales formales, a la UC, primero a mis compañeros docentes de la Unidad Central de Educación Permanente, y después a la Unidad Central, lo levo a la sectorial, y ahí lo surge, digamos, este encuentro que estamos haciendo hoy. La idea mía original, porque la nota es de octubre del 2020, era hacer algo con otro timing, digamos, porque acá estamos jugando siempre con el tiempo, o sea, esto hubiera sido muy distinto en octubre, cuando la pensé, siendo realista, que diría que no iba a ser antes de noviembre o diciembre, después que no sé qué febrero, y estamos el 6 de julio hablando de esto. O sea, que cada vez el escenario es distinto, entonces la realidad sin duda es diferente. Eso es una primera advertencia que hay que hacerlo, o sea, todo esto va cambiando a medida que pasa el tiempo y nuestra percepción del asunto, y yo creo que además la realidad a nadie nos deja indiferentes, ¿no? La que estamos viviendo, la que percibimos día a día, y todas las posturas que podemos tener, porque esto corta todos los, digamos, los niveles vitales que podemos, digamos, de alguna manera, ubicarnos frente a esta situación. La idea entonces original, ¿cuál era? Porque siempre hay que recatar, me parece, un poco el origen de las cosas, ¿no? La idea era que obviamente los docentes, ¿no? Yo hablo como docente, yo soy docente de los 21 años, yo tengo 64, así que hace algún año que otro que soy docente, y soy docente siempre en lo que llamé la primera línea, digamos, ¿no? Usando una metáfora bélica, docente de trincheras, usando una metáfora de la Segunda Guerra Mundial, no estaba en la carpa tomando wiki con los generales, decidiendo en el tablero, o sea, en el mapa ese que ahí siempre viste en las películas, a ver que somos fichas, dónde pones la fuerza, ¿no? Sino que siempre estaba ahí, bueno, usted vaya y le damos alguna herramienta y trate de defenderse, ¿no? Que creo que la metáfora bélica sirve, porque de alguna manera esto es como una actitud, digamos, de confrontación frente a algo que no sabemos cómo nos iba a atacar. Entonces, ¿qué pasa? Creo que los docentes, yo soy docente ahora actual de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, todo esto que les estoy contando creo que hacía la cosa, y bueno, soy docente de grado, y un día me dijeron, como a todos les pasó, a todos los que estamos acá, creo que compartimos la misma situación, no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan, bueno, no vamos a tener más presencialidad a partir de la emergencia que se decretó en mediados de marzo del 2020. Yo no tenía pensado con ustedes tampoco nada, yo me acuerdo que solamente di una clase en el faro, ¿no? En el espacio, en el aulario ahí que está al lado de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Macera, y después, bueno, nos preguntaron, no sé qué, nosotros dijimos, sí, sí, vamos adelante, y bueno, y fuimos ahí sobre la marcha, no existía el Zoom, yo no me acuerdo cuándo empezó el Zoom, pero lo tengo como borrado eso, pero creo que hasta junio, o mayo, junio, no, debe haber sido en mayo, porque yo tengo solo una clase grabada el año pasado, en Zoom, o sea que todavía ni siquiera grababa el Zoom, no sé, no me acuerdo exactamente cuándo vino, ¿verdad? Y bueno, entonces tratamos de mutar el curso y de verlo cómo podíamos, así, de una forma inesperada, incierta, acelerada, de que, bueno, de debernos a nuestra actividad de enseñanza, o sea que el curso no se cayera, y que los estudiantes, que es una materia que se da en segundo año de una carrera de cuatro en la licenciatura, no perdieran la actividad de enseñanza. Bueno, y a partir de ahí entonces, ¿qué se me ocurrió hacer esta actividad? Porque bueno, creo que si bien la educación permanente, podemos ponernos de acuerdo en qué, la educación permanente, muchas cosas, ahí traemos en muchas categorías, ¿no? Si es como dice algunos, el paradigma de la educación para todos a lo largo de la vida, o como dicen, digamos, las agencias europeas y algunas norteamericanas, es la formación para el mundo del trabajo, ¿no? Entonces sería más bien la formación continua, ¿no? Entonces más que educación permanente. Bueno, pero llamémosle como llamémosle y entendamos la historia que tiene el Audelard de... Y el 94 que quedó consolidado esto, que llamamos educación permanente, también me imagino que se vio de alguna manera interpelada, qué sé yo, afectada, y tuvimos que adaptarnos. Entonces de alguna manera es una suerte de, frente a esto, que tiene que ver con lo que ha sido básicamente el traslado de, digamos, de didácticas, o sea, entendiendo por didácticas maneras de poner, digamos, en un campo de trabajo la enseñanza, cómo de alguna manera nos hemos, digamos, adaptado con las posibilidades y con las herramientas que disponemos, y bueno, cada uno de nosotros es un aprendizaje. Y con esto termino, lo que dicen los investigadores en, yo repito, lo que dicen los investigadores en educación, es que los docentes en general aprendemos de una reflexión sobre nuestras prácticas, porque estamos metidos, ¿verdad?, en... es muy difícil que salgamos de afuera, digamos, y lo veamos. Por eso siempre quizás son más ricas o más, digamos, sustanciosas las investigaciones hechas, no por pedagogos, digamos, que miran la cuestión desde muy de lejos, sino metidos en el aula. Bueno, entonces esta es la idea, y bueno, la idea entonces es que hicimos esto, y acá estamos esta tarde, fueron, digamos, se hicieron las convocatorias, salió en el plazo que salió, fueron recibidas algunas propuestas, y entendimos que estas tres que vamos a conversar ahora son las que nos merecían, digamos, de alguna manera cumplir con la consigna que se había propuesto, y bueno, y después iremos viendo, porque la idea es que esto fuera un intercambio, nadie creo que tiene certezas, entonces tenemos alguna experiencia y cosas bien interesantes para decir. Por ahora nada más. ¿Juan? Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí, nada menos que reflexionando sobre una de las experiencias, yo creo, más importante en los últimos años en la universidad, lamentablemente por una situación de crisis sanitaria que atraviesa el mundo y nuestro país. Lo cual nos obligó que, recuerdo perfectamente ese 13 de marzo del 2020, estando en la oficina del rector cuando tomamos la decisión de suspender las actividades presenciales, lo cual significó un esfuerzo absolutamente inmenso, tanto del cuerpo docente como de nuestros estudiantes, para adaptarse a una realidad muy compleja, pero yo creo que quería recalcar que, aun así, nuestra universidad, aun estos tiempos tan difíciles, nuestra universidad nunca cerró. simplemente pasó a brindar otro tipo de vías de comunicación y de formación que no estábamos tan acostumbrados a hacerlo. Recuerden que había diferencias entre los servicios, por ejemplo, servicios donde el EVA, los entornos virtuales de aprendizaje, había una experiencia importante, había servicios que el EVA era francamente testimonial, la aparición de nuevas tecnologías, como decía Roberto, nos enteramos que existía el Zoom, y cómo las tecnologías se van sucediendo, como muchas veces ahora uno tiene clases con 60 estudiantes por Zoom, pero como todas esas cosas que a nosotros nos interpelaron como institución, la institución tuvo la fuerza de salir adelante. Fíjense que nosotros dimos ya hacia finales del primer semestre, ya nuestra universidad había brindado 2.770 unidades curriculares completas online, se hicieron más de 800 cursos de formación permanente en esas circunstancias, con lo cual es difícil, lo cual ha sido muy difícil, incluso si nos comparamos en la región y en el mundo, pocas universidades han podido seguir desarrollando sus actividades, obviamente no sin problema, porque por algo es una crisis, un estado de crisis nacional muy importante, y de las cuales lo más importante también es sacar experiencias hacia el futuro, por ejemplo, nosotros que ya tenemos una presencia territorial importante, había distintas experiencias, los cenures del interior, muchas veces ya tenían experiencias al tener en el CENUR distintas sedes, digamos, de trabajar más con videoconferencias, con otro tipo de enseñanza, digamos, creo que había un esfuerzo docente todavía hasta el día de hoy muy importante, digamos, que a su vez los datos que tenemos nos indican de que ese esfuerzo sostenido ha sido tremendo, porque también, además de dar la clase en un entorno que no es el habitual, también están todos los sistemas de cuidados de las familias, y también, en cierta manera, una recarga muchas veces de los docentes más jóvenes que están más acostumbrados a las nuevas tecnologías, pero aún así, con todas estas dificultades, la universidad logró sortear esos obstáculos, que, si bien hay problemas, significaron también una continuidad en la educación permanente, que yo creo que para muchos sectores yo creo que ha sido algo realmente muy sustantivo, y creo que el haber dado más de 800 cursos de formación permanente en una situación tan crítica, habla de por sí de las capacidades y el compromiso que tiene la universidad, así que estoy seguro que aprenderemos, hay cosas que seguramente quedarán para el futuro, sobre cómo utilizar la enseñanza, cómo podemos pensar una enseñanza tanto de grado como de educación permanente, donde combinemos muchas cosas sin dejar de reconocer algo que para mí es absolutamente antropológico, que es, o sea, la relación con el docente es insustituible, pero cómo podemos avanzar empleando nuevos métodos y estos aprendizajes que nos trajo la pandemia, o sea, que, así que me parece que era, como decía Roberto, este es un tema importante que debíamos tratar, y creo que es muy bueno compartir estas experiencias y mirar hacia el futuro a partir de estos aprendizajes. Muchas gracias. Mario, estás hablando, pero sin micrófono. Muchas gracias, Juan. Ahora sí, ¿se escucha? Muchas gracias, Juan. Yo quería decir algunas cosas muy cortitas. En primer lugar, bueno, agradecer la iniciativa de Roberto, que fue, como él dijo, el primer docente, digamos, de la unidad central, que planteó la idea de hacer este taller. Después también el apoyo de mis compañeros de la unidad central, sin duda, también a la sectorial, porque, bueno, de alguna manera fue la que organizó, puso los tiempos y avaló la iniciativa, ¿verdad? Y bueno, y sobre todo también a los docentes, ¿verdad? De educación permanente, porque nosotros tenemos, desde la comisión sectorial de educación permanente y desde la unidad central, siempre hemos organizado actividades para las unidades. Y hemos organizado algunas pocas, muchas menos de las que quisiéramos, para los docentes. Y otro antecedente que también tiene la iniciativa de Roberto, fue una jornada de perspectiva que primero la hicimos para los docentes y después las hicimos en el año 2019, y después las hicimos también para las unidades de educación permanente. Así que, bueno, nos parece muy importante ir afirmando esta línea de trabajo, porque el programa de educación permanente sí lo hacen las autoridades, sí la sectorial, sí las unidades, ¿verdad? Las comisiones de los servicios también, pero sobre todo los docentes que son los que tienen la práctica concreta en todo esto. Y no fue menor, como decía Juan, el tema de la cantidad de cursos que pudimos hacer el año pasado en las condiciones que todos sabemos que tuvimos que trabajar, ¿no? En principio, digamos, antes de la pandemia, marzo, primeros días de marzo teníamos una programación de 1.203 cursos, y había, a distancia, que eran los virtuales, 107. Bueno, por supuesto que rebajamos la cantidad de cursos, en fin, se complicó bastante todo el tema, ¿no? Todos sabemos bien todo lo que pasó, y terminamos concretando 843 cursos. Y otro tema que es bien importante, pero muy importante, es que hasta con los cursos presenciales veníamos con un entorno de 22 o 23 mil cursantes en toda la universidad. El año pasado, con menos cursos, llegamos a más de 29 mil cursantes. O sea que, también la virtualidad, como digamos, tiene sus complicaciones, pero también tiene sus logros, ¿no? Y este es un tema que me parece que en todo este seminario de hoy, en este intercambio de trabajo, lo vamos a tener que ir viendo y ponderando, y esto es solamente el comienzo, yo espero, de una línea de trabajo que va a ser mucho más fructífera a futuro. Era simplemente eso, darles las gracias a todos por la participación, y bueno, y este seminario lo van a coordinar Roberto Lambagen, Santiago Escuder, y Silvia Corte, que por otro lado, fueron los que estuvieron con los trabajos, y también los van a comentar. Así que bueno, muchas gracias, y ya pasamos a las experiencias concretas. Bueno, muy bien, gracias, prorector, gracias Mario. Los trabajos que tenemos para presentar ahora, que, digamos, nos pidieron un orden de acuerdo a la posibilidad de participar, es, primero vamos a ver el de FAU, Facultad de Agricultura y Cineurbanismo, desafío de la enseñanza de educación permanente en pandemia, prácticas separatorias y lecciones aprendidas a partir de una experiencia interdisciplinar, de Livia Arizaga, Santiago Ponce y Alma Barreto. Y después tenemos, que no me acuerdo del orden, Cure, una mirada a la pandemia desde la infancia, protocolos, organización escolar, y el área de conocimiento corporal, de Mariana Elzauria, Isabel Demelo, Nathalie Bassini, y después por último el Apex, reflexiones colectivas del devenir virtual del curso en modalidad de interservicio, jugar para hacer, comprender y aprender, el lugar del juego y el movimiento en la primera infancia, Mariana Espuro, Cintia Cacenave, Lucía de Pena y Gaby Reyes. Bueno, entonces, sin más, empezaríamos, si les parece, con la presentación del trabajo de la propuesta de FAU, y bueno, y cada uno, digamos, de los tres, Silvia, los que me van a acompañar en esto, Silvia y Santiago, vamos a intercalar algún comentario y después abrir el debate general. Si les parece, entonces empezamos con el trabajo de FAU. Hola, buenas tardes. Acá está presentando Alma Varela, la PowerPoint. Bueno, esta penencia es presentada por Lidia Arizaga, de Facultad de Química, y Alma Varela y yo, Santiago Pons, por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Este trabajo presenta la adaptación de un curso de Educación Permanente de Química de Materiales para Arquitectos. Fue una modalidad presencial tipo taller que cambió a modalidad virtual remota en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Este curso plantea acercarse desde un punto de vista químico a los materiales de construcción. Se enfoca a mejorar las condiciones del proyecto arquitectónico. Sondea potencialidades de uso y desempeño y identifica eventuales patologías en edificios asociados a los fenómenos químicos. El curso surge de la confluencia entre docentes de diversas formaciones base. E insertos en varios servicios universitarios de la Facultad de Química, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Facultad de Ingeniería, y el Centro Universitario de Tacuarembó. También actores externos del LATU, y además especialistas invitados. Estos invitados se enfocan en el área de proyecto y construcción, con experiencias en uso de materiales específicos o patologías constructivas también. Este equipo de docentes formados se interesa en ahondar el intercambio interdisciplinar en la temática en una experiencia de enseñanza de educación permanente. La metodología del curso se plantea en encuentros que articulan fundamentos teóricos con análisis de casos. Cada tema se presenta en una parte de exposición teórica con docentes del área química y otra parte relacionada al enfoque aplicado, orientado por los docentes del área de arquitectura con profesionales invitados. La evaluación del curso implica un trabajo final que profundiza el estudio de un material o caso de elección. Se realiza de forma individual o en grupos reducidos de dos o tres personas que se desarrolla en la segunda mitad del curso en paralelo junto con las con las otras exposiciones. El curso tiene 40 horas de dictado y está radicado en FAO. La primera edición se hizo en el 2019 fue presencial tanto en la preparación como en el dictado. En la segunda edición en el 2020 por la pandemia se incorporó la virtualidad de las exposiciones teóricas, se dosificó la cantidad de encuentros y contenidos expositivos y se rediseñaron los formatos de intercambio de taller y de evaluación. Se mantuvo la visita y recorrida por los laboratorios del LATU y se eliminaron los laboratorios en facultades químicas. En esta nueva coyuntura como plantea Miguel Román fue necesario desarrollar el autoaprendizaje, la autonomía y competencias socioemocionales. Los destinatarios del curso fueron egresados universitarios en su mayoría arquitectos, estudiantes avanzados y del sector productivo. Hubo un cambio en el perfil de los inscriptos. En el 2019 la mayoría eran profesionales con años de trayectoria en el sector de construcción. Buscaban ahondar la comprensión del uso de materiales y responder problemáticas habituales en la práctica profesional. Ese fue el foco de la mayoría de los trabajos prácticos finales. En cambio, en el 2020 la mayoría eran estudiantes avanzados y profesionales recién recibidos. Tenían conocimientos previos más incipientes en la práctica profesional. Los docentes ahí debieron apoyar más en la elección de temas de trabajos finales. En cuanto a la planificación del curso se buscó ser creativos en el rediseño del curso. Como plantea Collazo se evitó reproducir las lógicas de formato presencial en los cursos en línea que constituye una dinámica no recomendable. La premisa fue mantener las condiciones originalmente aprobadas. En el 2019 el curso era presencial con un encuentro semanal de tres horas y media cada una. Además hubo laboratorios en la facultad de química y en el LATU. En cambio en el 2020 el curso se cambió virtual y con exposiciones en la plataforma Zoom con dos encuentros semanales de una hora 45 cada una. Este año hubo una única instancia de práctico en el LATU más acotada y restringida que en el 2019. No se hicieron los laboratorios de facultad de química. Se aplicó la experiencia previa de la virtualidad de los cursos de grado durante la primera fase de la pandemia. Las prácticas de taller y laboratorio tuvieron dinámicas más limitadas en las nuevas experiencias virtuales. Como plantea Arim las TIC fueron estrategias complementarias no sustitutivas de los mecanismos tradicionales de formación universitaria. En cuanto al dictado hubo vínculos de investigación e enseñanza con varios docentes con dedicación total lo cual dio fortaleza al equipo para afrontar la situación de pandemia. Aunque la baja carga horaria de los docentes de FADU restringió las posibilidades de una articulación más amplia. Se buscó generar interés tratando de usar ejemplos atractivos y muestras de experiencias prácticas tales como videos de reacciones químicas y muestras simples online. Otra estrategia fue la de buscar invitados que fueran interesantes para la audiencia. Se trató de seleccionar contenidos y accesos diferidos tratando de focalizar en temas clave para el dictado. Se agotaron los tiempos de las instancias virtuales para evitar desgaste en la atención. Se crearon recursos de acceso diferido en la nube de Google Drive con todos los contenidos. Se evitó compartir las grabaciones de esos encuentros por dos motivos principalmente. Uno, para que se genere atención durante la clase y que cuando existiesen dudas se evacuaran en vivo. Y segundo, para resguardar la intimidad de los participantes. La evaluación fue remota y se buscó flexibilizar los criterios de evaluación prestando atención a los problemas de comprensión o de realización de los trabajos afectados por la falta de instancias casuales de diálogo. Se buscó promover la evaluación continua y la participación de pares. En las clases dispositivas se intercalaban presentaciones de avances de trabajo para intercambio grupal y comentarios cruzados. Se buscó además flexibilizar el control de asistencia. Se tuvo atención a casos particulares en la medida que se demostrara el seguimiento activo del curso. La virtualidad limitó ciertas dinámicas de la presencialidad. Entre las principales dificultades encontradas se destacan dificultades de manejo y acceso a los recursos tecnológicos como redes inestables, desconocimiento del uso de estas plataformas y problemas con los micrófonos. dificultades de fluidez en los intercambios entre estudiantes ya que el Zoom no permite esa fluidez y cercanía de lo presencial como por ejemplo los contactos en los cortes del café en esas clases que eran de tres horas y media había un corte esos cortes de café intermedio no existieron por eso eran dos cursos semanales de una hora y 45. Esto afectó los trabajos finales tanto en contenidos como en la formación de subgrupos de estudiantes. hubo dificultades de solapamiento entre lo doméstico y el aula hubo interacciones no deseadas por compartir el ambiente de clase con el hogar ruido falta de luz mala conectividad o interrupciones de la propia convivencia hogareña hubo incluso situaciones atípicas como por ejemplo algunos estudiantes que se conectaban desde el automóvil existieron dificultades de articulación de demandas contrapuestas ante un colectivo dispar de estudiantes y profesionales a la misma vez fue difícil equilibrar los intereses en tiempos cortos y a la distancia hubo restricciones en las instancias de laboratorio y ensayos que cambiaron el resultado buscado originalmente en los trabajos en muchos casos esta segunda instancia tuvieron un perfil de estudio más teórico o más monográfico que el anterior como estrategias las estrategias empleadas para la solución de esas dificultades se intentó poner en práctica las lecciones aprendidas en virtualidad en los cursos de grado se trabajó sobre la práctica por la escasa formación docente específica se complementó con búsquedas de buenas prácticas e intercambio con otros docentes se puso a disposición materiales para el acceso fuera de clase y se presentaron recomendaciones básicas del uso de la plataforma Zoom se reservó espacios de intercambio en cada encuentro para dudas o consultas y un espacio para la presentación abierta del avance de los trabajos prácticos se maximizó el encuentro en laboratorio para intercambiar y presentar materiales ensayos y evacuar las dudas se recomendaron medidas de resguardo de intimidad se permitió apagar las cámaras y micrófonos solo se compartieron las presentaciones de clase no las grabaciones se consideró la voz de los estudiantes el equipo estuvo abierto a comentarios y sugerencias durante todo el dictado una vez entregado el trabajo final se realizó una consulta anónima vía Google Forms en relación al curso para mejorar nuevas ediciones en la medida de las posibilidades se trató de responder a cada uno de los planteos de los estudiantes entre los principales logros se destaca el compromiso y flexibilidad del equipo docente y los estudiantes destacando la adaptación del equipo docente para reformular el curso con pocos recursos se exploraron alternativas en demostraciones experimentales en el tipo de dictado y otros ajustes se destaca también la autonomía de los estudiantes en la realización de ensayos simples se destaca que se pudo realizar el dictado cumpliendo el distanciamiento por la pandemia se logró el dictado con estudiantes o docentes en distintos puntos del país como principales conclusiones destacamos que laudular fue un soporte social en la pandemia que al continuar sus actividades mantuvo redes de intercambio el curso dio importancia a la articulación de los formatos tradicionales de enseñanza con las nuevas herramientas tecnológicas se valora lo virtual por el alcance a la distancia aunque también se rescata el valor de lo presencial en los intercambios de laboratorio y en taller el curso generó un intercambio entre participantes puso en valor la autonomía y el autoaprendizaje estudiantil tuvo especial sensibilidad hacia situaciones particulares y fundamentalmente la importancia de la capacidad de adaptación y flexibilidad tanto docente como estudiantes entendemos que el curso fue el dictado fue exitoso que pudo remontar un semestre que de otra forma hubiera sido inviable hubo buenos resultados aunque en las casas de capacitación y recursos disponibles y se pudo avanzar en las redes temáticas plantear futuros cursos vinculados y ampliar el público objetivo a otras carreras bueno y ahí está la bibliografía de de la ponencia bien por nuestra parte sería eso muy bien gracias Santiago bueno con la dinámica esta que dijimos voy a hacer un breve comentario sobre sobre esta propuesta realmente es muy interesante muy completa la presentación ahora la que hicieron como equipo docente y la misma digamos que estaba en en el soporte papel en el informe que habían presentado yo quisiera hacer algunas puntualizaciones primero que es un curso pesado 40 horas para un curso de educación permanente es un curso importante supongo que es un curso que debe ser compartido con posgrado probablemente sospecho no sé pero sospecho o sea que es un curso que igualmente articula la educación permanente en esos en esos solapes que tiene con las distintas divisiones que hay en la educación terciaria ustedes mismos dijeron que había varios que habían tomado en la edición 2020 varios plantees avanzados la otra idea que quisiera simplemente una aclaración por lo que nos están escuchando porque acá me compete también las generales de la ley yo soy arquitecto que a veces cuando se habla de patologías de los materiales hace un poco de ruido porque está usado está tomado el tema de las actividades que son más cercanas a las patologías porque los edificios y los materiales que están hechos con materiales se enferman entonces se habla como en esa metáfora de la patología y en esa lógica es bien interesante también en esta cuestión lo interdisciplinario porque obviamente una de las debilidades también voy a hablar por mí pero bueno soy el que tengo digamos la situación esta actual de hablar desde ese lado indudablemente es una carencia también del grado me parece de la formación de la carrera de arquitecto justamente la química de los materiales y lo otro que la otra aclaración me parece importante es la articulación en lo que ustedes insistieron mucho que me parece muy importante lo interdisciplinario porque ahí están los actores como el LATU los expertos que vienen del mundo de la construcción obviamente química facultad de química por el tema que es casi la especificidad del curso y facultad de ingeniería y también la otra pata que es lo proyectual que creo que a veces queda difícil también de entender porque la proyectualidad es un término muy técnico del mundo de la arquitectura y que la palabra proyecto se usa en otros campos de otro lado el proyecto tiene que ver mucho con el proyecto arquitectural es decir con la concepción de la idea digamos de la solución arquitectural entonces si no tenés en cuenta una digamos factor de materiales a la larga por la manera en que esté resuelta la solución o el procedimiento puede ser inadecuado haciendo esta salvedad y siendo más a los temas didácticos pedagógicos o pedagógicos didácticos yo resaltaría algunas cosas que me parecen bien interesantes quizás para mí la más importante que ustedes promovieron en el curso la autonomía que citan la autonomía del estudiante del curso citan a Mercedes Collazo con el tema de adaptar me parece muy importante eso coincidió totalmente que algo que se hace una vez por semana decidieron hacerlo dos veces por semana teniendo en cuenta la herramienta Zoom que indudablemente el tiempo de sostener una clase en Zoom es algo realmente para todos los que lo hacemos habitualmente a tal altura hace un tiempo que lo hacemos no es nada fácil o sea que es una muy útil decisión eso lo otro que me parece importante también es que ustedes insistieron mucho en algunos aspectos vinculados con el Zoom que justamente por un lado son las dificultades la conectividad yo creo que todos experimentamos también la dificultad de la conectividad porque tenés fibra óptica tenés mucha gente al día de hoy se sigue conectando tomando datos de celular y bueno todo eso dificulta después otra cosa que tiene el Zoom que obviamente todo lo que es la educación mediada por pantallas se pierde que es la famosa charla de pasillo la charla de corredor el intercambio de los campus universitarios bueno indudablemente nosotros no tenemos en la UDELAR un campus universitario pero eso que es tan importante y bueno que hace mucho a la arquitectura también a ese intercambio esa espacialidad bueno indudablemente con el Zoom casi imposible y otra cosa que me parece interesante también esa observación que hacen sobre lo público y lo privado cuando estamos todos conectados de alguna manera a través de esta herramienta te estás metiendo en un espacio privado del otro porque en algún lugar tiene que colocar el dispositivo para conectarse y se ve atrás un fondo y bueno qué fondo es y no solo es un tema visual también es un tema auditivo es un tema de privacidad en fin entre lo público y lo privado me parece interesante bueno otro tema que yo rescataría también que me parece muy importante como estrategia didáctica es que ustedes deciden ya lo tenían antes pero refuerzan llevar a docentes que sean en esta situación de digamos de hacer el curso de adaptarlo de mutarlo a este dispositivo un docente que atraiga entonces invitados que sean como decimos comúnmente de peso que por no sé por su prestigio por lo que nos van a decir indudablemente consiste en la atención del auditorio eso me parece bien importante otro tema que también rescato de la estrategia que usaron es minimizar el problema de la asistencia y bueno y por último lo único que no comparto y que yo haría con una sutil crítica es lo de las grabaciones yo creo también no habría que juntar más Empidia pero para mí es muy útil subir las grabaciones del Zoom es más yo las recomiendo porque creo que se produce un aprendizaje asincrónico donde cual el estudiante se conecta yo prefiero hablar de estudiante y no de cursante creo que siempre somos estudiantes de grado por grado o postdoc lo que usted quiere pero somos siendo estudiantes se conecta en sus tiempos entonces lo puede dosificar nosotros por ejemplo una cosa que usamos mucho es el postcard yo no inventé nada porque esto viene de la radio del mundo de la comunicación que a veces le sacamos la imagen y dejamos solo el audio y subimos solo el audio y ahora se puede hacer con una herramienta fácil y los estudiantes en general nos han dicho que les viene bárbaro porque dicen me ha escuché esto y volví para atrás y me lo pasé de vuelta entonces yo creo que estoy de acuerdo que minimizás quizás la necesidad de estar coincido el argumento ese pero yo siempre como decía una gran pedagoga argentina si tengo que optar siempre lo hago a favor del estudiante entonces yo creo que si le doy una herramienta más bienvenido sea las citas de Edith Linwin que era profesora de la Universidad de Buenos Aires del curso inicial de la Universidad de Buenos Aires bueno por mi parte nada más pasamos a la segunda ponencia que cuál era que va a ser o ya me olvidé cuál era la de Apex la de Apex adelante la Apex gracias bueno buenas tardes nosotros somos Mariana Iscuro con que no la veo en pantalla a Mariana sí a Lucía de Pena ahí va la idea era contarles un poco sobre nuestro curso la idea era compartir con ustedes todas las preguntas que nos hicimos y a su vez poder compartir un recorrido que nos hizo pensar esta propuesta de workshop así que bueno agradecer también la posibilidad de de alguna manera de dar un espacio como para pensar estas prácticas que vinieron en virtual estando en la presencialidad mi nombre es Gaby Recto comparto el espacio con Mariana en Apex Mariana Iscuro y Mariana sí soy Mariana Iscuro presento sí trabajo en Apex pero también trabajo en en UTM en 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 particular en este curso estaba por que era interservicio estaba por por el servicio de UTM la licenciatura en psicomotricidad bien y ¿y cuál es Lucía? sí aquí estoy mi nombre es Lucía de Pena al igual que Mariana soy docente de la licenciatura de psicomotricidad de la escuela universitaria de tecnología médica y en esta oportunidad en este curso modalidad de interservicio bueno lo formulamos lo planificamos y lo ejecutamos en coordinación con el programa Apex bien contarles entonces que yo participo del curso la edición 19-19 la compartimos con Mariana como docentes de Apex en modalidad presencial el curso tiene por nombre jugar para hacer comprender aprender el lugar del juego y el movimiento en la primera infancia se imaginan que con ese nombre pensar la virtualidad ya fue todo un desafío lo primero que que capaz quería compartir es que el programa Apex trabaja territorialidad el programa Apex es un programa central de la universidad uno de los programas centrales de la universidad es un programa integral por lo tanto trabaja en territorio las demandas que se arman en relación a los cursos de educación permanente son tomadas por los equipos docentes y por la unidad de educación permanente desde el territorio este curso en particular fue demandado como les decía en el 2019 por educadores y educadoras del municipio A que tenían y tienen la inquietud de continuar desarrollando su formación educación permanente es una posibilidad esta articulación de la universidad con actores activos de territorio es posible dentro de lo que es educación permanente por lo tanto hay un vínculo y un recorrido con primera infancia donde bueno el programa también participa de la red y se toma esta demanda porque los educadores y las educadoras nos las hacen llegar y es allí donde de alguna manera pensamos este curso este curso les decía que en el 2019 fue presencial y básicamente la modalidad que tomamos en ese entonces fue taller trabajo corporal con contacto de las infancias y los juegos de los propios educadores y educadoras que transitaron por el curso para problematizar algunas cuestiones y a su vez articularlo con teoría pero básicamente había fuertemente apostar a la posibilidad de articular lo experiencial con lo metodológico y lo teórico así lo presentamos en el 2020 pero después bueno nos llegó la posibilidad de pensarlo en la virtualidad ahí se abrieron grandes desafíos allí entonces entendimos que la posibilidad de articular con un equipo más amplio integrar lo disciplinar pero ya en el formato de educación permanente como interservicio era lo adecuado y bueno ahí emprendimos como este viaje de poder tomar y de alguna manera reinventar el curso ahí hubieron grandes preguntas que nos hicimos desde un principio y era básicamente si realmente lograríamos generar el respetar los objetivos que nos habíamos comprometido con los educadores y las educadoras para transitar en este curso si realmente podríamos jugar si podríamos ser y si podríamos transformar estos espacios de movimiento y ahí yo escuchaba a Juan cuando hoy abrió este espacio y decía bueno la institución tuvo la fuerza yo creo que los docentes nos pusimos al hombro todo lo que tuvo que ver con educación y con la posibilidad de poder encontrarnos en un espacio virtual y bueno y salir como andando y como decían los compañeros anteriores entendiendo que la virtualidad es una forma y bueno y ver cómo generábamos allí este tránsito por algo que realmente era movimiento puro así que bueno les vamos a contar un poco cómo resultó Mariana bien bueno siguiendo un poco con lo que comentaba Gaby bueno algunas estas dificultades de la reconversión de las modalidades talleres de lo participativo y de poner un poco más el cuerpo en acción y en reflexión las estrategias que bueno que tomamos fueron desde la virtualidad también fueron comentando como el trabajo de los compañeros anteriores seis encuentros en total fueron seis fueron muchos menos pero fueron seis encuentros virtuales de hora y media también tomando esto en cuenta lo que decía un poco Roberto de la nueva extensión de la carga horaria en la virtualidad sumado a esta carga de cuidados hogareños también coincidimos con esa parte y de las posibilidades de conexión de cada uno en sus hogares y bueno y aportando intentando también sincrónicos o sea que también tenían su asistencia y apelando a la participación y en algunos momentos también a ciertas viñetas más que nada tomamos viñetas de historietas de Quino de Tonucci pedagogo italiano así que bueno intentando que tomara la reflexión a la participación y bueno al estar en ese momento en cuanto se pudiera también con estas condiciones bueno de pandemia cuidados y el mundo privado y el mundo público como coexionando coexistiendo a la vez también vimos que la mayoría de los participantes bueno eran mujeres también la gran mayoría y también estas a pesar de las dificultades de quizás algunas de conexión lo mismo que sean los compañeros algunas funciones o de los dispositivos o de la conexión a internet lo que pudimos ver es que igual también a su vez una de las de las de los logros fue bueno tener como un alcance territorial mucho mayor que no está centralizado a su vez en 2019 centralizado claramente en Montevideo en una zona específica que era el municipio A entonces bueno al oeste de Montevideo en este sentido se amplió el territorio y habían participantes de varios departamentos del país lo cual resultó como también bastante enriquecedor en los intercambios con diferentes experiencias diversas y bueno lo que generó también este espacio de reflexión y de intercambio mucho más rico este y bueno ¿qué más decirles? una cosa referida a esto que decías que a nosotros nos asombró bastante en esto de cómo nosotros habíamos pensado la presencialidad en este formato de juego la necesidad que tenían y que nos expresaron los educadores y las educadoras a poner un pienso en el juego esta posibilidad de la virtualidad que de alguna manera nosotros si bien mezclábamos esta cuestión más dinámica de movimiento dentro de la virtualidad también nos llevó bueno a estarnos más quietos a jugar menos y a poner más la cabeza y a transitar por unas lecturas por la problematización esto de las viñetas nos sirvió y articuló con interiores y posibilidades de pensarse ellos como adultos en relación al juego del niño y eso fue una devolución que nos hicieron los participantes en relación a la necesidad de poner en palabras aquellas cosas o de leer aquellas cosas que vienen haciendo en sus prácticas y que son esto puro ejercicio y poco pienso o lectura y eso fue como un plus que bueno que también queríamos compartir perfecto este sí perfecto y bueno no sé Lucía si querés aportar algo más como iba por Lucía iba a aportar un poquito más sobre la temática perdón no sobre la temática sí no quizás como complementando un poco esto que ya Marina lo mencionó pero quizás como bueno poner un poquito de foco nuevamente allí desde la perspectiva de género sabemos que las mujeres hemos sido claramente recargadas en tareas de cuidado sostener por lo tanto los espacios domésticos y laborales y de cuidado en simultáneo no ha sido nada sencillo y la particularidad de este grupo docente es que éramos cuatro mujeres y de alguna manera por el público destinatario que eran educadores y educadoras sabemos que la educación es un espacio absolutamente feminizado también por lo tanto tanto desde el equipo docente como desde el equipo de estudiantes había una altísima representación del mundo femenino allí así que también bueno en ese sentido generamos un espacio de confianza un espacio de cuidado para ir justamente acompañándonos estos momentos en los que quizás lo privado irrumpía niños y niñas irrumpían en pantalla interrumpían desde su cotidianidad compartida esos espacios así que bueno en ese sentido me parece que es importante destacar también y bueno y un poco trayendo la temática que nos parecía que era bien importante por supuesto que acá somos compañeros y compañeras colegas docentes de muchos servicios universitarios de muchas disciplinas diferentes no compartimos el interés particular por la temática del juego pero sí nos parecía que sobre el final podía resultar interesante pensar qué desafíos tuvimos que enfrentar justamente por ser la temática del juego la abordada entonces no quiero reiterar porque Gaby ya lo colocó con mucha precisión pero bueno en las ediciones presenciales anteriores el jugar como acción concreta había estado puesto allí como uno de los objetivos centrales del curso ¿verdad? o sea jugar poner el cuerpo en juego porque quienes trabajamos con las infancias el juego ocupa un lugar absolutamente destacado niños y niñas juegan por lo tanto quienes trabajamos con niños y niñas tenemos que jugar es una gran discusión teórica que aquí no corresponde cómo se juega cuando se juega desde el lugar adulto por supuesto que es un jugar diferente pero de alguna manera esto de tener ahí hubo un primer desafío abordar la temática del juego en un espacio absolutamente virtual sin el encuentro de los cuerpos medianos ese desafío como decían las compañeras se sortió entendemos que con éxito y eso lo podemos afirmar por las devoluciones que tuvimos sobre el final del curso porque de alguna manera también se procuraron estrategias de juego en la virtualidad cada uno de los talleres tenía un pequeño pasaje por alguna instancia lúdica que nos permitía como entrar en cierto caldeamiento encontrarnos y avanzar con lo teórico así que ese fue un primer desafío abordar la temática del juego en pantalla otro de los desafíos es que por supuesto que los niños y las niñas en pandemia siguieron jugando y siguieron jugando de formas muy particulares porque justamente desde el punto de vista teórico el juego es un escenario de creación y recreación de los conflictos vividos y nada más conflictivo para el mundo infantil y para el mundo adulto que el tránsito por la pandemia por la incertidumbre que eso provocó por lo tanto los espacios del juego eran espacios naturales de creación y recreación de las incertidumbres y las angustias por las que se transitaban entonces hay otro desafío también poder pensar en qué medida el juego podía ser receptor y colaborador de alguna manera de este tránsito y otro desafío también en la misma línea tiene que ver con cómo nos encontramos con niños y niñas en los escenarios post pandemia o sea en qué medida tenemos que justamente conceptualizar el juego como un espacio de recreación de conflictos y estar preparadas y preparados para recibir a los niños y las niñas en el encuentro post pandemia con ese espacio disponible para ver qué sucede allí de hecho yo me permito traer una preocupación que una mamá compartía el otro día su hijo estaba en la vuelta a la escuela que el primer año de escuela volvió hace aproximadamente tres semanas cuatro semanas hace relativamente poco fueron los primeros en volver esa vuelta fue con una carga de ansiedad muy importante por lo tanto el primer día de escuela se quedaron sin recreo porque estaban demasiado ansiosos y necesitaban un freno entonces esto de en qué medida logramos realmente recuperar el juego como escenario de construcción de la infancia y en qué medida estamos preparadas y preparados para reconocer que lo que ahí se juega es trascendente y que las marcas que como adultas y adultos podamos ir colocando en esos espacios son marcas que construyen también así que bueno era un poco compartir esto sobre el final yo tenía la responsabilidad digamos de poder hacer alguna conexión con la temática que efectivamente abordamos en el espacio en el espacio de educación permanente y bueno y los desafíos que tuvimos que enfrentar que tuvieron que ver con la educación en la virtualidad pero tuvieron que ver también con la temática particular que nos proponíamos abordar en ese contexto de virtualidad así que bueno un poco por ahí para complementar lo que las compañeras ya compartieron no sé si Mariana o Gaby quieren no tal vez en la última instancia de intercambio seguimos como compartiendo algunas cosas ahí está perfecto muchas gracias bueno en este caso voy a ser yo quien comente un poco este trabajo que realmente me resultó sumamente interesante me parece que justamente el haber planteado las dificultades fue lo que también llevó a que fuera uno de los elegidos ¿verdad? para este workshop porque evidentemente lo que queríamos era conocer las dificultades y cómo se habían encarado y cómo se habían podido resolver bueno los casos en los que se pudieron resolver y también los casos en los que no se pudieron resolver ¿verdad? porque justamente todo es bienvenido para el aprendizaje que todos tenemos que hacer en estas circunstancias ¿no? y que tuvimos que hacer de apuro además ¿no? o sea conociendo a veces las propias plataformas en las que teníamos que trabajar y a veces desconociendo desconociendo incluso los recursos disponibles en las plataformas ¿no? o sea porque esas plataformas tienen recursos disponibles de los cuales a veces no quizás no se pudieron aprovechar en algún caso no estoy hablando de este en este caso de de esta experiencia pero pero si estoy hablando de mi experiencia por ejemplo por desconocer alguno de esos recursos ¿no? entonces creo que esas dificultades y esa y saber bueno cómo cómo lo pudieron sobrellevar es fundamental y por otro lado esa creatividad ¿no? o sea el uso de las viñetas como forma de representar de ejemplificar lo que no se podía hacer directamente la práctica ¿no? o sea para que hubiese un reconocimiento de lo que se quería transmitir de una manera justamente gráfica que es lo que logran las viñetas ¿no? las viñetas con pocos trazos logran representar gráficamente muchas cosas entonces me parece que fue una muy buena idea un muy buen recurso que ustedes utilizaron y que la verdad que encuentro que seguramente fue muy motivador también ¿no? porque además uno de los problemas que tenemos con estos cursos online no solamente el tiempo no solamente la falta de socialización entre nuestros propios estudiantes o de nosotros con los estudiantes o las dificultades que a su vez están teniendo en su propia casa mientras intentan prestar atención sino también en la temática de la motivación y el humor traer el humor a los cursos es fundamental porque ayuda a las personas a liberar tensiones ¿verdad? a prestar otra atención también y a motivarse con los contenidos de los cursos ¿no? así como estaban en el curso que se presentaba antes la integración de personas de renombre que llamaban la atención que los estudiantes querían y estaban interesados en escuchar lo que tuviera para decir y sumar a los conocimientos que le daba el curso en este caso esa integración de esta herramienta de las de las viñetas me pareció sumamente acertado ¿no? y por supuesto eso que ustedes recalcan también y que es el aumento de la población a la que se pudo llegar porque como bien decía Gaby hubo una demanda particular ¿verdad? de un grupo particular pero pudo ampliarse a todo el país y eso es algo que evidentemente con con la virtualidad este es algo que logramos en muchos sentidos a veces de forma esperada y a veces de forma inesperada y que seguramente vamos a tener que mantener ¿no? porque es realmente el interior del país se ha visto muy favorecido en este sentido de poder acceder a a cursos interesantes de actualización importantes este que antes si no se podían desplazar no no le será posible llegar ¿no? y pero tengo una pregunta porque ustedes en una parte hablan de este que hubo una o sea como algo que les llamó la atención con respecto a los cursantes ¿no? porque en general ustedes pensaban en el juego este impartido para personas adultas pero que cuando se habla del juego como actividad humana no es siempre el binomio infancia juego ¿no? sino que también hay otros jugadores y jugadoras ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo se se les planteó y le generó algún alguna idea para mejorar en ese sentido? ¿me respondo? terminar Ese justamente es uno de los objetivos del curso la posibilidad de rescatar de los adultos su propio pasaje por los juegos generar también esto de esto de poder pensarse ellos en esta teoría pero pensar desde sus propias prácticas lúdicas porque de ahí era un poco lo que decía Lucía de ahí es como el adulto puede acompañar el juego en niños y niñas porque bueno esta era la demanda de la mirada que le puede generar de hecho Tonucci que es este pedagogo que Mariana traía que nosotros utilizamos él problematiza la mirada del adulto en el juego de niño él dice el niño tiene que jugar sin tanta mirada del adulto para poder generar espacios libres y bueno y un poco fue eso como esto pensar que es posible jugar desde ser adulto se escucha mucho bueno hay que sacar el niño que tenemos dentro sí está todo muy bien pero también somos adultos que podemos jugar y disfrutar del juego y proponer jugar a otros adultos y bueno y esto vos lo asociaste con el humor nosotros lo asociamos con el juego también no es liberador es socializador o sea es igualitario no precisa ser del mismo idioma ni de la misma religión ni la misma raza porque juguemos y está bien y nos entendemos perfecto y en relación perdón en relación al curso esta propuesta se comprendió y se profundizó digo esto que decía Lucía el clima de respeto y de reflexión en relación al tema convocante fue increíble y cómo de alguna manera pudieron esto comprender la transmisión de este movimiento que por ahí no fue tanto físico corporal pero sí fue interno y de pensamiento el curso tenía un trabajo final nosotros solicitamos y bueno y ahí se abría como toda la gama posible de reflexiones y de articulaciones en esto que veníamos haciendo parece iba a consultarles eso cómo había sido la evaluación del curso y con ese trabajo final cómo les había resultado esa devolución que tuvieron luego en esa evaluación sí quizás ah dale dale Mariona dale no que el curso tenía como comentábamos antes los requisitos de tener el 80% de las asistencias a esos 6 encuentros sincrónicos más este trabajo final que fue también pensado a partir de la estrategia de un video de la utilización de una caja como modalidad de juego bueno que va llevando como a muchas cosas y bueno era como el disparador para poder pensar y articular todas estas cuestiones que habíamos como conversado intercambiado en el curso no sé Lucía si vas a decir algo más no 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 era solamente eso comentarles porque puede ser también interesante compartir la estrategia que justamente con esto de bueno de teorizar sobre el juego es fundamental pero también vivir el juego fundamental entonces bueno fue como un intento ahí de una solución de compromiso entre esas esas exigencias entonces se propuso un video donde se ve un niño jugando como decía Mariona con una caja o sea lo que nosotros llamamos en el campo del que venimos psicomotor psicológico material con muy bajo nivel de estructuración porque es una caja de cartón las típicas cajas donde no de donde viene de repente un electrodoméstico en la casa y los niños y las niñas rápidamente empiezan a desplegar ahí juegos muy creativos cuanto más bajo es el nivel de estructuración del material que proponemos para el juego más altos son los procesos creativos que se expresan entonces bueno era como la propuesta de tarea final era compartir ese video y tomar cualquiera de los aspectos que se habían enfatizado en ese video desde lo personal y conectarlo con algunas de las temáticas teóricas del curso o sea que en realidad si habían 30 cursantes hubo 30 tareas finales diferentes eso también es una cosa como bien interesante lo cual tiene sus desafíos porque son evaluaciones cualitativas que tenemos como docentes que hacer nada es sencillo pero bueno también hay cierta coherencia en la temática tratada y la forma de abordarla con la evaluación final propuesta también en ese sentido entendíamos que era uno de los caminos posibles más allá de la dificultad en la corrección en el video también se pone en juego esto Silvia que tú preguntabas porque este niño adquiere un vínculo especial con esa caja pero a su vez también se muestra a los adultos que rodean al niño como se vinculan con el juego y con la creatividad si lo quieren ver se llama la caja está disponible es un bello bueno genial porque aparte justamente los videos también es una herramienta que en este tipo de cursos no presenciales ayudan también a transmitir entonces es genial que también haya sido esa herramienta la que han utilizado bueno y la verdad que felicitarla y muchas gracias a ti muchas gracias a ustedes bueno pasamos a la tercera presentación entonces de la tarde lo digo yo Roberto porque ya te veo que estás ocupado y bueno y en este caso es el trabajo ya les digo si lo van si lo colocan por ahí una mirada a la pandemia desde la infancia protocolos organización escolar y área de conocimiento corporal del cure la verdad presentado por Isabel de Melo Nathalie Bassini y Macarena El Saudia o Isaudía no sé así que seguimos con las infancias en la tarde de hoy y bueno bienvenidas y muchas gracias por habernos presentado esta experiencia Bueno buenas tardes a todos mi nombre es Nathalie Bassini soy una de las docentes que estuvo en la experiencia junto con Macarena El Saudia y Isabel de Melo y nos acompaña también Analia Rodríguez quien inició como participante estudiante del curso y se sumó al equipo de trabajo también bueno para comenzar voy a desarrollar brevemente algunos aspectos metodológicos de la propuesta la idea inicial la pensamos desde un marco teórico desde la enseñanza para la comprensión lo que tiene que ver como metodología para pensar la propuesta allí la idea inicial era presentar trabajos exploratorios del marco teórico ir afinando con trabajos de investigación guiada para terminar en un proyecto de síntesis una de las cosas que tuvimos como que nos hicieron adaptar un poco el curso fue el número de participantes nosotros preveíamos quizás un número más amplio de participantes entonces eso en la virtualidad y con el manejo de la plataforma EVA que fueron las herramientas que utilizamos en principio podía llegar a traer alguna dificultad en lo que es la respuesta que nosotros pretendíamos darle a cada uno de los estudiantes cuando vimos que el número era reducido al que esperábamos y ahí adaptamos algunas cuestiones metodológicas y tuvimos como la fortaleza de que ese número nos permitió tener un vínculo mucho más estrecho con cada uno de los participantes entonces ahí el diálogo empezó a ser más fluido más intercambio directo mantuvimos una plataforma el Padlet para que inicialmente cada uno se presentara como recurso y también para a partir de allí fue el espacio donde empezamos esta experiencia primera de presentarlos la bibliografía inicial como de carácter más exploratorio ahí colgamos los primeros textos que nos parecían importantes como para encuadrar la propuesta acompañados también de videos donde desarrollaban también parte del marco teórico los autores de referencia a modo de que cada uno de los participantes pudiera a su tiempo explorar lo que allí en el Padlet había y hacer comentarios e intercambios por esa herramienta que nos pareció en su momento y por el número de participantes que teníamos que podíamos llegar a tener todo más visible que en lo que nos puede brindar la plataforma que también fue el recurso que el otro recurso digital que utilizamos a partir de allí después fuimos ajustando el marco teórico definiendo entre todos cuál podía llegar a ser ese objeto que nosotros estábamos buscando para después realizar la síntesis final y el trabajo más de intervención bueno una de las fortalezas que vimos fue llegar entre todos y facilitados por este intercambio constante que se dio de poder llegar a definir entre todos cuál era su objeto en relación y ese marco teórico común que queríamos manejar en relación a la infancia a la pandemia y cuál era el análisis que le estábamos dando a los protocolos actuales y también a la organización escolar para seguir ajustando en lo que es la investigación más guiada y después sean las intervenciones concretas que cada uno de los participantes realizó en los lugares donde estaban desempeñando que creo que eso fue una de las gran fortalezas que el curso de educación permanente tuvo reflejo en CAIF que fue una de las áreas donde estaban los participantes trabajando en primaria en secundaria y en Apex también había representantes después siguiendo un poco con la línea que trajeron los compañeros de las presentaciones anteriores también resaltamos la fortaleza de la virtualidad en esto de los cursos de educación permanente que se conectó gente de muchos departamentos Paisandú Montevideo Canelones y Maldoná que es donde nosotros estamos creo que eso compartimos y es una una fortaleza que nos permitió este tiempo de virtualidad después voy a compartir pantalla y nos gustaría encuadrar un poco cuál fue el sentido que nos hizo pensar esta propuesta para terminar con la cuestión más metodológica fueron cuatro jornadas se dio con trabajo sincrónico y asincrónico en lo asincrónico se utilizó como dije el EVA y el Padlet y bueno los encuentros sincrónicos fueron cuatro jornadas donde cada uno tomó como objeto llegar a acuerdos teóricos en relación en la primera jornada lo que tenía que ver con el sujeto de la infancia y la pandemia en la segunda jornada en lo que tenía que ver con la organización escolar en la tercera jornada tomamos como objeto los protocolos vigentes en ese momento y en la cuarta jornada estrictamente qué tenía para decir en relación a todo esto del área del conocimiento corporal me quedó al final pero las integrantes del equipo somos licenciadas en educación física pertenecemos al departamento de educación física y prácticas corporales del ICEF y al departamento de ciencias sociales y humanas del CUR comparto pantalla y le doy la palabra a Macarena de Zauría buenas tardes cómo están bueno retomando lo que dice Nati nosotras las tres docentes formamos parte tenemos una inserción académica similar pero recorridos profesionales y académicos diferentes fue un desafío para pensar un curso así como se integra un equipo multidisciplinario si bien la inserción académica como mencionamos es la misma tenemos recorridos teóricos que bueno nos presentaban desafíos y nos siguen presentando para articular la mirada sobre la infancia y sobre el cuerpo entonces las jornadas tuvieron unas exposiciones precisamos bueno traer un concepto de infancia un concepto de cuerpo y reflexionar en relación a eso para el caso particular de la pandemia estas jornadas de reflexión surge de la necesidad sobre todo en el trabajo del campo profesional Natalí y Isa continúan trabajando en el campo profesional yo me retiré justo antes de la pandemia hoy mencionaban la dedicación docente bueno el campo profesional fue un poco el que trajo este desafío de los protocolos de los protocolos en la vuelta a clases que surgió sobre todo en primaria entonces estos protocolos llevaron a la necesidad de repensar las prácticas educativas en educación física en danza en expresión corporal que era un poco lo que nos convoca nosotros como equipo docente y bueno necesariamente precisamos un espacio para intercambiar sobre cómo enfrentar estos nuevos protocolos cuando trabajamos con cuerpos y con cuerpos que se tocan que respira uno arriba del otro y bueno y los protocolos no nos estaban dejando eso hacer eso entonces precisamos como docentes que trabajaban en el campo profesional y yo ahora pudiéndome dedicar un poquito más a lo académico repensar qué está pasando con el cuerpo en la educación sobre todo el cuerpo de la infancia entonces ahí precisamos hacer una mirada sobre el sujeto de la infancia y sobre el cuerpo ahí no sé si Nati ¿te animás a poner lo anterior? donde están los tres puntos que a ver ahí está bueno nosotros los tres temas entonces que presentamos que pudimos exponer y que luego sobre todo lo que apuntamos fue a la reflexión sobre este tema propiciar el espacio para que los diferentes docentes del campo profesional que fueron convocados que se inscribieron y que participaron pudieran reflexionar sobre lo que estaba sucediendo por el momento fue una catarsis quizás pero pero ayudó sobre todo para repensar la práctica y para repensar el lugar del cuerpo en la educación nosotros entendemos que la pandemia no trajo no si bien es una situación de emergencia y y que pasó sí como de un día para el otro no trajo cosas nuevas sino que asentuó cosas que ya estaban funcionando en cuanto a la educación del cuerpo ¿no? entonces para eso traemos esto ¿no? problematizamos en primer lugar los protocolos el funcionamiento de los protocolos en el sistema educativo propiciando la reflexión entre todos los actores que participaron de las jornadas después bueno pensamos a la infancia y al cuerpo para traer justamente la dimensión del sujeto de la infancia ¿no? un sujeto que se construye en un diálogo entre la pedagogía y la didáctica y el cuerpo ligado a este sujeto ¿no? queda por un lado como un cuerpo a ser enseñado y por otro lado un cuerpo a ser gobernado ¿no? el cuerpo de la educación física o de la que se curriculariza ¿no? en el en el 2007 tiene que ver con un cuerpo que tradicionalmente pensó en lo orgánico simplemente lo orgánico ¿no? digo esto porque el diálogo y el desarrollo académico en educación física ha permitido pensar el cuerpo más allá de un cuerpo anatomofisiológico ¿no? entonces bueno ahí se vuelve necesario pensar ese cuerpo de la infancia y el lugar del lenguaje para el infante este cuerpo que es gobernado no da lugar a la palabra este cuerpo organismo no da lugar a la palabra entonces nos pareció necesario problematizar a la infancia como etimológicamente quiere decir lo sin lenguaje ¿no? para traer justamente la palabra de esa infancia en relación a su cuerpo ¿no? y bueno ahí Nati y Isa van a seguir presentando un poquito más algunas cosas que surgieron y después volvemos a esto que pude presentar para cerrar bien ahí en el contexto un poco del que nos encontrábamos que traía Macarena nos encontramos con un poco lo que ustedes planteaban al inicio de esta jornada una interrupción abrupta de lo cotidiano que al principio parecía ser corta después se transformó como en un tiempo de espera esa migración de la escuela presencial a otras formas que incluye también otros grados de conexión y de desconexión también los compañeros de las exposiciones anteriores plantearon esto de la flexibilidad a la hora de contemplar estos grados de conexión y de desconexión bueno la ruptura de los vínculos con los pares y con el docente ¿sí? el espacio y el tiempo relacional se fumaron y sobre todo este último punto que pensar la infancia escolarizada como sujeto político en el que el Estado proyectó políticas públicas y prácticas sociales específicas no como algo nuevo sino como algo que siempre se dio así y con los protocolos actuales se estaba dando ¿sí? y se estaban acentuando algunas adaptaciones cuando trabajamos la parte de organización escolar que vimos en ese momento bueno decisiones relacionadas al tipo de evaluaciones que se realizaban a la no repetición a tomar el año 2020-2021 fortalecimiento del sexto año jerarquización de contenidos pragmáticos como lengua y matemática disminución del número de niños y niñas por clase lo que implicaba que la propia institución decidiera qué niños asistían con determinada frecuencia y qué niños con otros asistencia con el tapabocas ¿sí? con todo lo simbólico que esto trae en relación a esa construcción de la subjetividad del cuerpo en la infancia elementos sanitarias de higiene al ingreso especificar distancias entre mesas y sillas la reorganización del espacio escolar el no uso de espacios recreativos los no recreos ni juegos diferenciación entre contenidos primarios y secundarios en el currículum bueno estas restricciones condujeron a priorizar un poco lo que decía antes si bien son criterios comunes a todo lo que fue la organización escolar en ningún momento tuvieron palabra los niños y niñas que asisten a estas organizaciones escolares en lo que tiene que ver con los protocolos a nivel nacional hicimos una búsqueda de lo que circuló en ese momento cuando dictamos el curso en septiembre y lo primero que había a nivel nacional fue el plan nacional de coronavirus donde participó el sistema nacional de emergencia y había algunas recomendaciones de UNICEF pero las líneas iban dirigidas a estos cuatro puntos a un centro de información de coronavirus información telefónica de donde poder recurrir para solicitar información lo que las madres padres y educadores deben saber información en relación al virus consejos para tranquilizar y proteger a los niños y niñas en el sentido de eso de que hay algo malo afuera y cómo protegerte vos y tus hijos también en ese sentido de que algo malo hay afuera y que tenemos que protegernos de eso en esa búsqueda encontramos otros autores que pareciera aportar otra mirada a este tratamiento de que también es un momento este y fue en ese momento cuando recién estábamos iniciando el retorno a la presencialidad un tiempo propicio para fortalecer la escuela como espacio de representación de lo público y potenciar la significatividad de la escuela para sostener y hacernos parte de un colectivo habilitar a los niños y niñas como productores de cultura y posicionarnos en un rol que interpele los productos culturales que emergían en ese momento en lo que tiene que ver con el lenguaje con los artefactos culturales y las piezas comunicacionales desarrollar caminos de interpretación y análisis sobre esta época y lo que estaba pasando y puntualizar el imperativo de los vínculos comunitarios y la responsabilidad colectiva algunos puntos que como docentes nos parecía importante resaltar y sobre todo esto puntos a fortalecer en un momento que quizás estaban las condiciones dadas para hacer énfasis en estos puntos y bueno poner un poco en cuestionamiento como en ninguna de los documentos como protocolos o como documentos técnicos que se emitieron en ese momento todo estaba más ligado a esto al cuerpo biológico a proteger ese cuerpo biológico y bueno y la ausencia y el olvido del cuerpo en la infancia y de la infancia en sí misma de la palabra a Isabel y buenas tardes bueno siguiendo un poquito acá con lo que dice Natalino esto primero tenemos que resaltar que bueno quedamos todos y todas ahí metidas en esto de golpe cambiar todo tuvimos un tiempo de virtualidad y a nosotros nos tocó dar este curso en el pasaje a la primera vuelta a la presencialidad y nuestra intervención fue en ese momento de protocolos es importante como remarcar que la experiencia está más basada en esta parte de la vuelta a la presencia acá teníamos una cita de Cere que refería a lo corporal ha adquirido dos grandes enfoques de escolarización de la infancia en un caso para un saber ay 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 voy a bajar en un caso para saber de él y allí la dimensión de lo enseñable del cuerpo y en el otro para gobernarlo o disciplinarlo y en tal sentido la tarea pedagógica nosotros traíamos esta cita porque bueno uno de los marcos que se brindaron en el curso fue esto que algunas personas veníamos sosteniendo desde hace mucho tiempo dentro de las nuevas tendencias de la educación física por lo que decía hoy Macarena y desde la danza y la expresión corporal veníamos como pensando que había habido un cambio en la educación en relación a lo que significa el área de conocimiento de lo corporal no solamente de la educación física sino también desde el lado del arte referido a la danza y a la expresión referido a la expresión corporal y la comunicación y bueno nos parecía que había había habido un cambio grande porque porque están en los programas porque bueno hay bueno hay más hay profesores de educación física en todas las escuelas no así profesores de danza y expresión corporal pero nos dimos cuenta como que en realidad no había cambiado tanto lo que estaba sucediendo en la escuela y que cuando aparece todo esto entonces lo que muestra es que estamos preparados para poder asumir esto así casi sin pensar esto de de bueno de quedar en un cuerpo biológico y olvidarnos de todo lo demás en la infancia ¿no? de lo que tiene que ver con con todo lo emocional lo social lo que decían las compañeras de la exposición anterior de la importancia del juego la importancia del movimiento entonces las preguntas que nosotros teníamos y nos hacíamos eran bueno siendo la escuela un lugar vivo de construcción de cultura y de y de memorias y de todo lo que afecta a los seres humanos después en la memoria para su construcción como persona bueno ¿cuáles eran las prácticas corporales y las prácticas en general que estábamos propiciando habilitando promoviendo cómo o sea nos pusimos a pensar que eso era una cosa que por haber caído así de golpe en esto era casi como una obligación que los docentes estuviéramos todo el tiempo pensando esto ¿sí? como estar en reflexión continua porque si veíamos ahora los protocolos que Natali presenta o sea así en seco en el papel y llevado a la práctica o sea ¿qué consecuencias trae en la memoria de los niños las niñas? ¿qué consecuencias tiene en su psiquis en su emocionalidad? y y bueno es una preocupación porque bueno nosotras que estamos en la escuela realmente trabajando inclusive en mi caso estoy en el área de la discapacidad ha traído muchos problemas que bueno que van a van a traer una cola para 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 mucho tiempo o sea y y bueno de más que nada ¿cómo cómo estar en la escuela? ¿cómo cómo 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 es cómo vamos a plantear el protocolo el protocolo necesario ¿no? este protocolo de que sí hay que cuidarse pero el hecho es ¿cómo lo estamos haciendo? y bueno hay toda una pedagogía nueva que bueno que no es nueva pero que estaba como comenzando a estar un poco más implantada en la escuela que era la pedagogía del encuentro la pedagogía de lo sensible el aprendizaje desde el área de conocimiento corporal en relación también a las otras áreas de lo que aporta el conocimiento corporal al aprendizaje de las otras áreas que bueno que se vio totalmente desvinculada como quedamos los profes de educación física especial corporal y danza como como una cuestión solo de recreación que si bien es súper importante y es una parte de nuestra de nuestra área no es solamente eso lo que aporta el área del conocimiento corporal entonces todas estas preguntas eran las que nos habíamos hecho y bueno no sé capaz de seguir Natalia con lo de la experiencia sí para terminar la exposición una de las cosas que logramos acordar en este intercambio con los participantes es que bueno tomar la infancia como objeto y sobre todo poder entender que la forma que habitan los niños y niñas la escuela es otra la forma que ellos tienen de habitar la escuela es otra y en ningún momento este tiempo se detuvo a pensar de qué forma ellos necesitan la escuela como un lugar para ser entonces por eso también creemos que la intervención concreta que se realizó en cada uno de los espacios de donde los participantes desarrollaban y nosotros desarrollamos porque también lo hicimos en conjunto con ellos la tarea profesional desde el campo de educación física fue una de las fortalezas que dio este curso de educación permanente y sobre todo también el establecer vínculos con otros profesionales que también tenían las mismas inquietudes y las mismas preocupaciones en este tiempo de pandemia que nos hizo establecer lazos para poder seguir pensando y trabajando y construir de esto un nuevo un objeto de estudio dentro del área de las prácticas corporales y del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas lo que tenemos para desarrollar ahí que ven en pantalla son algunas imágenes que clarifican un poco de la experiencia que se realizó en la cinta de Moebius fue una práctica que realizó Analia que ahora le damos la palabra para que ella desarrolle un poquito la experiencia si desea y los dibujos son una tarea que evidencia un poco esta palabra de los niños la consigna era que se dibujaran antes de la pandemia y durante la pandemia esa era solamente la consigna y los dibujos creo que dicen mucho desde su voz bueno Analia no sé si tienes ganas de compartir si no estamos por finalizado si cortito nada más buenísimo me parece súper importante este espacio en concreto todas las exponencias de las distintas áreas y en cuanto a esta experiencia en sí de la cinta de Moebius que era una de las partes esa era la parte de manualidad fue como bajar un poco la capacitación la reflexión que tuvimos de la que estaban expresando las compañeras directamente a los alumnos en primaria se realizó con un sexto cuando ellos estaban volviendo a la presencialidad y estaban como como un poco perdidos un poco las actitudes de ellos eran de apatía como de distanciamiento el tema de volver a vincularse encontrarse y también con ganas de poder volver a justamente tener esa cercanía con los compañeros se trabajó desde tres espacios los gestos el cuerpo un segundo espacio la oralidad y este tercer espacio de la cinta de Moebius que era un poco también buscar cómo ellos se veían hacia el futuro hacia el futuro este sexto es lo que sería este año un primero un primero de Utu de Sec de Liceo y bueno que fue un espacio para mí súper importante porque lo vinculamos también a lo que es el espacio del interciclo para poder también forjarlos en esta nueva realidad también a ellos y bueno me parece súper importante y este año ese espacio de reflexión que tuvimos sigue estando más vigente que nunca porque yo creo que el año pasado todos teníamos como mucha mucha sed de poder estar a la altura y no sé por lo menos yo encuentro que hay un poco más de incertidumbre porque en vez de vilumbrar hacia dónde vamos es como que cada vez hay más confusión y yo termino nada más esta pequeña participación preguntando a todos los compañeros ya sea desde arquitectura las compañeras de infancia nosotros mismos si realmente estamos viendo cumplir los objetivos de nuestro trabajo porque si veo lo que todos han expresado mucho mucho este anhelo por estar a la altura por nosotros hacer una una metamorfosis y poder cumplir con todo lo que es la virtualidad pero me queda me queda ese sin sabor ¿no? de decir los objetivos realmente que tendrían que ser prácticos y vivenciales se logran con la virtualidad y lo dejo como planteo para para cierre ya que es seguramente de las últimas participaciones para para pensar eso ¿no? si a pesar de todo lo que tratamos de lograr de llegar a través de la virtualidad si se están alcanzando los objetivos por ejemplo las compañeras de la infancia lo que es este psicomotricidad es loable todo lo que se trata de alcanzar pero si se llega al alcance no sé si se interpreta bien lo lo que quiero expresar y muchas gracias y gracias por el espacio y a todos gracias muy bien Santiago tú redondeas esto ahora bueno hago un redondeo rápido a las compañeras a la cual les agradecemos me escuchan ¿verdad? ¿sí? bien yo soy licenciado en sociología no conozco lo que son las ciencias pedagógicas la didáctica y demás voy a hacer énfasis quizás en la parte que sí me especializo que es en el área de TIC de tecnologías de la información y la comunicación y el uso de internet y demás y conectar un poco algunas de las cuestiones como para dar pie a lo que nos queda para discutir pregúntanse general y demás yo marqué tres cosas que a mí me interesaron de la ponencia cuando efectivamente la leí la primera un punto crítico es como digamos como en sí el punto crítico es cuando uno trabaja con el cuerpo con algo tangible que tiene vida no como los materiales en arquitectura sino más bien como las compañeras del Apex y el ISEF ahí se genera una como una especie de cuestión de decir bueno como decía bien Analia ¿qué va a pasar en el futuro con esto? sabiendo que no se va a volver a lo anterior o sea hay yo acá sí doy una opinión personal basada un poco en la evidencia empírica de que digamos esto que comentaba Juan Cristina de las distintas variantes que se van a venir del COVID y demás o sea no nos va a permitir plantear un escenario como para trabajar con los niños como trabajamos antes quizás ¿no? o sea tendríamos que repensar esa cuestión de la copresencia y como este conocimiento del cuerpo y demás es como muy difícil transmitirlo sin esa copresencia ¿no? en donde cuando el objeto que yo enseño y el destino de ese objeto que yo enseño es lo mismo ¿verdad? lo otro en cuanto al uso de la tecnología me impresionó que justamente las mismas autoras en la ponencia reflexionan sobre qué esperaban ellas por ejemplo el tamaño de la cantidad de participantes que al principio ellos lo veían como algo negativo pero luego en la interna luego dijeron como que toman en cuenta que esto fue positivo porque quizás en esos seminarios se pudo trabajar mejor y me gustó mucho la cuestión de la palabra sistematización ¿sí? en la ponencia porque lo que ha permitido esta virtualidad como cuestión positiva y que las compañeras las colegas destacan es que ellas pudieron sistematizar todos los contenidos y conocimiento de estos intercambios de los seminarios que entiendo que eran con las personas que van a trabajar luego con los niños ¿verdad? o que van a estar en contacto o sea como formadoras de formadores digamos y que eso fue como un efecto emergente que ellas no esperaban pero que resultó positivo e inclusive justamente de vuelta a la cuestión del tamaño de la cantidad de participantes porque hubiese sido imposible con 50 60 100 personas participando lograr una sistematización feliz del curso ¿verdad? y bueno y lo otro que me queda que yo dije que no me iban a meter los contenidos pero sí las compañeras también tocan un poco ese tema es que no podemos repetir lo mismo que hacemos en copresencia en internet o sea capaz que en copresencia podemos leer un libro entero y uno lo puede mandar en bibliografía pero no se puede grabar un video de una hora o de dos horas explicando el uso de un programa una rutina de ejercicio el trabajo con el cuerpo en el caso de ellas y demás o sea como que hay que hacer otras cosas y yo creo que la ponencia si bien no es que lo diga directamente esta en particular la del Cule la de las compañeras como que deja entrever un poco con las preguntas al final de bueno que es lo que vamos a tener que hacer para enseñar este nuevo conocimiento del cuerpo ¿verdad? y bueno creo que dejo por ahí y de vuelta lo mismo creo que la gran problematización que he visto en las tres ponencias que soslaya latentemente es esta cuestión de decir bueno si bien esperamos volver a esa copresencialidad no se va a abandonar la virtualidad entera entonces bueno ¿qué va a pasar con vamos a mandar textos de 70 80 páginas sabiendo que podemos tener una clase teórica en donde se explica eso o vamos a mandar textos de 10 15 páginas y vamos a hacer zooms de media hora una hora a reventar porque como bien decía Roberto al principio es insostenible ¿cómo se puede trabajar con los niños desde la virtualidad? es una cosa de las que yo me anoté no solo en eso que en la del Cule sale perfectamente que las compañeras dicen que había un problema como de que por momentos se torna muy expositivo uno habla a la cámara y como tiene el conocimiento el resto anota o está grabado y lo dejan allí pero no se pierde esta cuestión de interacción que es hasta antropológica como decía Juan Cristina de que no es lo mismo que yo te encuentre en el pasillo y luego nos quedemos hablando del curso del conocimiento que dimos o nos tomemos un café en otro lado a esto que es de una frialdad tremenda en cuanto a el timing los tiempos y demás así que bueno por ahí dejo Roberto y felicito este trabajo y bueno y espero con el mayor de los éxitos de cómo evoluciona esto sobre todo en trabajar con el cuerpo que necesariamente se tiene que trabajar en copresencia la biodanza se me viene a la cabeza también esta cuestión y por otro lado el tema de los niños que no es algo que uno lo ponga enfrente de una cámara y lo pueda resolver bueno gracias Santiago bueno gracias también a todos los compañeros compañeras por las presentaciones que hicieron como siempre el tema nos queda corto tendríamos que dejar el espacio a poder digamos compartir las intervenciones yo simplemente quiero comentarles algo yo había preparado algo pero muy breve no más como para poco patear el tablero acá dos reflexiones una es de Filipe Miriam no sé si se pronuncia exactamente que si lo pueden encontrar este es un blog la escuela después con la pedagogía de antes ¿verdad? acá tienen el link que esto fue publicado en un lugar que se llama Movimiento Cooperativo de la Escuela Popular de Madrid estuvo acá en Montevideo en 2018 la diaria pueden encontrar en entrevista y se hace esta pregunta todo uno está de acuerdo en que habrá un antes y un después pero nadie sabe de qué estará hecho usted después entonces él plantea esto que está acá en Negrita que me parece bien interesante es que esta situación que estamos viviendo que estamos atravesando pone digamos en tela de juicio todos nuestros hábitos y requiere una verdadera revisión de nuestro sistema de pensamiento y toma de decisiones yo creo que a veces hace falta un zoom ¿no? en el sentido digamos visual como alejarse y ver esto y bueno y para contrastar esto un artículo que salió en el New York Times esto salió en abril esto salió en mayo en el New York Times con una mirada muy pragmática y dice cuando terminen los requisitos de distanciamiento social ¿las escuelas deberían volver a ser exactamente como eran antes de la crisis? ¿o hay algo sobre el aprendizaje a distancia que debería integrarse en las escuelas de forma permanente? las personas y con esto termino acá se resisten las nuevas ideas hasta que los impactos externos los obligan a cambiar y acá cita un doctor norteamericano que existe un ejemplo de la segunda guerra mundial y las mujeres en la segunda guerra mundial fueron impulsadas a trabajar tradicionalmente en lo que habían sido realizados por hombres estaremos en este tipo de punto de inflexión o sea obviamente esto le pega a los gringos de una manera distinta el mercado de trabajo cambió totalmente porque los hombres iban a hacer una tarea que no hacían las mujeres pero hasta el día había impactado en el mundo si queremos de la indumentaria cuánta ropa militar pasó y desbordó hasta las camperas no piensenlo una mirada del diseño indumentaria la campera que es tan popular en Montevideo Uruguay etcétera de dónde viene bueno de moda militar por acá termina abrimos entonces no sé si quieren levantar la mano digamos alguna intervención puntual tenemos una mano levantada Juan Cristina adelante Juan sí muchas gracias Roberto me parece muy buena las presentaciones y la pregunta del millore si deberíamos volver a la situación anterior yo creo que hay cosas que sí tenemos que volver yo creo que la relación docente estudiante es insustituible cuando las compañías se preguntaban bueno estaremos cumpliendo nuestros objetivos probablemente estemos cumpliendo nuestros objetivos en una situación extremadamente difícil a ver yo creo que la pandemia va a pasar en algún momento como ya dije la historia de las pandemias es que las pandemias pasan el problema es el costo humano que me refiero no solo sanitario social económico etcétera de la salud no solo física digamos sino también psicológica mental de las personas y evidentemente hay dos generaciones que les tocó en todos los estamentos de la enseñanza vivir una situación crítica como en otros momentos de la historia puede haber sido una guerra a gran escala y que eso indudablemente va a tener efecto creo que hay cosas que tenemos que aprender evidentemente por ejemplo a mí no me gustaría volver a la universidad en esos cursos que son que damos la clase tres veces por día a mil estudiantes y así tenemos tres mil por día no tendría sentido eso querría decir que no hemos aprendido pero sí hay cosas que son insustituibles tanto obviamente cuando hablamos como decían las compañeras del Cure o decían Alía también bueno hemos trabajando con niños y hemos hay cosas que no se pueden enseñar por internet los temas de la presencialidad también son importantes hasta cierto límite yo por ejemplo tener una clase presencial con mil alumnos no es una clase presencial yo no me voy a acordar ni quiénes son ni ellos se van a acordar porque ni me vieron chiquito en el fondo del salón ¿no? pero digamos no es que hemos hecho esto porque fue una decisión pedagógica que nosotros tomamos como institución sino todo lo contrario tratamos de adaptarnos a una situación que más bien se nos viene dada al revés tratamos de hacer lo mejor posible entonces me parece que estas experiencias que ustedes contaron son muy buenas porque son un acercamiento a distintas realidades de todo lo que cubre la educación permanente pero digo antes de la pandemia ya muchas universidades en el mundo sobre todo universidades europeas Estados Unidos estaban migrando un esquema donde se utilizan los medios remotos de internet que tampoco es pasar cualquier cosa sino con ciertos criterios de calidad pero todos ellos siempre complementados con actividades presenciales que dan esa relación entre el docente y el estudiante a todo nivel de la enseñanza que es absolutamente insustituible así que digo yo no me me parece que la experiencia ha sido muy buena y creo que con esta experiencia luego de la pandemia por supuesto nos queda muchísimo para hacer muchas gracias ¿Puedo? tenía la mano levantada no sé Roberto ahí estás mutado no no estaba con el chat lo que pasa las dos cosas del mismo tiempo todavía no lo superé eso además es muy masculino ustedes tienen esa habilidad de hacer mil cosas del mismo tiempo dale nadie yo lo nada primero agradecerle a los compañeros de la exposición porque nada me voy como pensando un montón de otras cosas y entre ellas yo creo que 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 la pandemia nos nos interpeló como docentes y que cada uno ahí me parece que toma como como de alguna manera la posibilidad de pensarse y pensar la educación y pensar la Universidad de la República este desde bueno desde este lugar que nos ha colocado esto que nos que nos tocó vivir yo por ejemplo soy de la generación de que por por virtualidad nada de hecho tengo amigos en el exterior desde la época de la dictadura y yo fui sumamente negada a tener contactos que no fuera por cartas escritos y ahí me ponía a escribir las cartas y se las mandaba por correo hasta que me dijeron no eso no es así y bueno y me encontré con esa con esta cuestión que a mí particularmente al principio me desbordó me desbordó y ahí bueno me encontré con una carencia como docente o sea más allá porque esto de la virtualidad no es novedoso esto de la virtualidad es algo que se viene dando y que genera también la posibilidad y que genera también posibilidades y que hay potencia el tema es me parece como sortear desde donde nosotros queremos educar y para qué lugar queremos como acompañar los procesos de la universidad yo con lo que la compañera Analia colocaba yo coincido con lo que dice Juan estamos haciendo lo mejor que podemos en esta situación pero no naturalicemos esta situación ¿no? esto de no de no sé de que es imprescindible la o de que es prescindible la presencialidad porque los que somos docentes sabemos que en el acto de encuentro ocurren un montón de cosas que no se pueden transmitir más que en el acto de encuentro entonces bueno también eso nos coloca yo creo en bueno en pensar ¿no? qué es lo que como docentes podemos aportar en cada instancia y la responsabilidad eso de seguir aprendiendo y bueno por eso yo hoy agradecí estos espacios porque a mí me parece que son necesarios y y y y con la posibilidad de esto ¿no? de del intercambio y de seguirnos andando y pensando porque yo creo que es posible o sea yo creo que es posible compartir cuestiones y compartir afectos en la virtualidad el tema o por lo menos lo que me pasó a mí como docente no en este curso sino en otros es que yo estudiantes y yo docente estábamos transitando en una situación similar entonces nos estábamos pasando cosas que teníamos que poner ponernos a pensar y una de las cosas que hice que por ahí tiene que ver también con esto de la flexibilidad del aula es como planificar con los estudiantes o sea esto me está pasando a mí ayúdenme porque no sé esto y después bueno esto lo pensamos entre todos y claro el entre todos 250 dejemos los mil que nombró Juan pero el entre todos 250 se complicó pero lo logramos gracias gracias Javi ahora está Macarena una cosita les dejé en el chat con mi habilidad manual los dos links que pidió Elena gracias Elena por el recordatorio el de la escuela como pedagogía antes que está dos veces y el de John Marcos el del New York Times si después lo googlean tiene todo un apartado sobre la educación y la pandemia que es larguísimo una cantidad de material algo que a Santiago le encantaría porque hay muchas cosas cuantitativas y encuestas y demás era eso nomás gracias Macarena dale vos yo cortito un poco tomando algunas cosas que se hicieron al principio luego escuchando todas las presentaciones y también cosas que volvieron a aparecer ahora yo creo que es muy importante separar las condiciones de emergencia de la permanencia de las cosas es decir creo que la virtualidad en condiciones de emergencia no respeta justamente lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y de aprendizaje los espacios o sea yo creo que todos estamos trabajando en condiciones poco cómodas y los estudiantes también están aprendiendo en condiciones poco cómodas creo que estaría buenísimo pensar la virtualidad articulada con la presencialidad pero una virtualidad con condiciones ¿no? eso es fundamental y después bueno si bien la universidad todas las instituciones ¿no? modernas por ponerlo así ya hace un podemos decir que medio siglo que están en crisis quizás sea un momento de pensar de nuevo a las instituciones ¿no? repensar las instituciones pero al momento creo que la institución sigue siendo necesaria para las características de nuestra educación de nuestra población el intercambio del pasillo y justamente el conformar incluso podríamos hablar hasta cuestiones de convivencia y demás que son necesarias que se den en la institución y que hacen a los procesos de enseñanza y aprendizaje que me siguen pareciendo necesarios creo que la virtualidad ya tiene un antecedente antes de la pandemia en el Cure incluso un muy buen antecedente muy positivo que sería bueno retomarlo en las condiciones que ya estaban planteadas corriendo las condiciones de emergencia sin duda capaz que nos sirvió para abrir los ojos y mirar esas cosas esas experiencias que ya estaban ocurriendo en Uruguay con las condiciones de Uruguay y después en cuanto a la infancia hablábamos con Isa trabajando juntas para este curso tenemos como enfoques diferentes es un problema filosófico incluso que es la experiencia que es la vivencia que es el cuerpo lo que me pareció importante problematizar incluso creo que en las jornadas pudimos hacerlo es decir dónde queda lo que está viviendo la infancia más allá de nuestra intención educativa dónde queda lo que está viviendo esa infancia con los jardines con los parques cerrados acá en Maldonado siguen cerrados con esas experiencias en la escuela con la poca posibilidad de moverse en la ciudad con la poca posibilidad de moverse en la escuela durante tanto tiempo ya el año que viene va a ser el tercer año entonces bueno me parece que eso necesariamente lleva a continuar reflexionando y agradezco el espacio de educación permanente para problematizar con una mirada teórica esto que está atravesando la infancia y nosotros como docentes así que muchas gracias por el espacio gracias a vos Mararena Isabel vos tenías la mano levantada hoy la bajaste puede ser seguís baja bueno no sé si alguien más estamos igual sobre la hora Mario vos tenés ahí ganas Roberto una cosa cortita sí nada que capaz que también es bien diferente lo que es a nivel terciario a nivel de formación permanente y primaria los niños simplemente una puntualización yo estoy también ahí en la cancha tengo niños desde los cuatro años hasta que salen de la escuela 12-13 que con toda esta situación también como que se ve la distancia de aquellos hogares que estaban constituidos más fuertemente con presencia de los padres en el hogar lo que se hablaba hoy también en un principio de las facilidades los recursos que eso también en primaria se ve más acentuado porque el niño depende de personas adultas simplemente eso que tal vez a nivel universitario no se aprecia tanto porque bueno el adulto busca como sea los recursos pero en los hogares los niños dependen de los adultos y cómo queda justamente esa distancia esa reflexión chiquita nada más perfecto gracias y tal cual coincido totalmente el tema de la edad sin duda que es un factor realmente incide enormemente yo realmente estaba siempre pensando en el estudiante de terciario que bueno debe tener 18 años en adelante pero no es lo mismo sin duda que el infante si yo quería decir otra cosita ahora sí ahora te animaste dale si no en relación a los cursos de educación permanente justamente me parece que esta posibilidad que estamos teniendo de llegar a todo el país inclusive a veces que viene gente de otros países que es es muy bueno muy bueno porque generalmente la gente que toma el curso de educación permanente es que está muy enfocado en que quiere estudiar esto que le estamos brindando o que quiere investigar sobre esto tiene un conocimiento previo y no es lo mismo que empezar un curso que tú no sabes no tenés ni idea y bueno mucho menos en relación a lo corporal ¿no? ya cuando cuando hablamos del cuerpo que ahí es toda otra discusión también cuando hablamos del cuerpo y de las prácticas corporales es también otra cosa porque mismo en la sociedad toda está como es como que hay una pelea ahí desde lo corporal de que nosotros sí tenemos algo que decir y algo importante que hacer y como que está un poco como desprestigiado y ahora inclusive bueno la escuela dijo primero matemática y lengua era lo que había que fortalecer igual nos pidió a nosotros bueno pero denos una mano los de las artes y los de la educación física porque cómo hacer para hacer matemática y lengua sin el cuerpo tampoco se sabe mucho o sea como que ahí hay una cosa que todavía es interesante de poder realmente avanzar en esta reflexión de ponernos a pensar y estas instancias son divinas porque es donde podemos intercambiar y compartir y los cursos de formación permanente que generalmente no son tan grandes en cuanto a gente es un lugar indicado porque como que todos tenemos ganas de hablar de compartir de decir de cuestionar ¿no? y qué tal no es lo mismo que un curso de grado que son mil como dice Roberto o no me acuerdo quién decía es otra cosa que sí ojalá no vengan esas exposiciones largas de un profesor adelante y mil estudiantes atrás ¿no? bueno gracias está muy buena la reflexión sobre el cuerpo a mí que cuando hice la maestría de enseñanza universitaria que fui creo la tercera o la cuarta cohorte en Humanidades había muchas compañeras del ICEF y ahí me sensibilicé bastante sobre la importancia del cuerpo y sobre los discursos del cuerpo así que lo entiendo perfectamente dale Mario bueno finalizando la actividad del día de hoy en primer lugar bueno agradecerle a todos la participación a los expositores a los comentaristas a los organizadores a Juan que estuvo siempre presente y atento con todo y nos quedan esas reflexiones ¿no? nos quedan esas reflexiones de o sea en qué ámbitos tan diferentes nosotros podemos desarrollar una enseñanza realmente activa y asertiva ¿no? es muy importante o sea quizá tengamos que yo me quedé pensando mucho con todas las intervenciones ¿verdad? quizá tengamos que repensar estratégicamente la presencialidad pero también repensar estratégicamente la virtualidad o sea todo porque digamos de pronto podemos tener algunos espacios que los usemos más como la cotidiana pero después tenemos que hacer cosas muy distintas esto nos está demostrando la gran potencialidad o sea la limitante por un lado que sí tiene la virtualidad y también las potencialidades que tiene que son enormes y que no las habíamos usado en términos digamos institucionales y globales antes si teníamos pequeños desarrollos si teníamos unos 100 cursos virtuales de educación permanente todos los anuales pero nunca este tipo de inmersión digamos forzada quizá en la virtualidad pero bueno de esto también se aprende y cuando ustedes hablaban de la infancia y los distintos niveles de enseñanza y todo lo demás bueno realmente es todo un desafío repensar para cada público para cada forma para cada entorno para cada tema cómo lo vamos a hacer mejor y eso que la educación permanente ya venía haciendo con distintos públicos porque teníamos desde posgraduados y posdoctorados hasta trabajadores y gente que ni siquiera había terminado primaria ya lo veníamos haciendo bueno realmente me parece que nos potencia enormemente como programa de educación permanente así que bueno un gran agradecimiento a todos vamos a seguir con esta línea de trabajo de los docentes también además de las unidades y bueno y me gustaría tener también unas palabras finales del prorector de Juan así que muchísimas gracias bueno muchas gracias Mario yo creo que este tipo de diálogos son son muy importantes para aprender y creo que además el tema en eso como como decía Roberto y decían varios compañeros tenemos que tener la capacidad de reflexionar sobre esta esta crisis nacional que digo sin precedentes nos toca en este momento histórico pero creo que también las crisis más allá de lo malo que traen y bueno y todos los que estamos trabajando del lado del diagnóstico así como la innumerable cantidad de compañeros del área de salud en general etcétera también son experiencias que de las cuales tenemos que aprender y tenemos que aprovechar esta oportunidad hacia el futuro porque obviamente va a haber como decían las compañeras yo creo que hay obviamente muchas cosas para reconstruir ¿no? este muchas este a todos los niveles yo creo que al revés cuando uno va siendo más pequeño la afectación es más grande no es lo mismo la importancia que tiene ir a la escuela y encontrarse con con sus compañeros la socialización temprana digamos la cantidad de desarrollos incluso neurobiológicos que se desarrollan en esa en esa etapa a través de la institucionalización en la en la en la escuela hasta bueno nuestros propios estudiantes ¿no? de grado y posgrado que realmente tenemos muchas cosas para para aprender digamos pero sigo diciendo lo mismo o sea nosotros lo que hicimos que la institución la verdad que ha tenido un que se jugó en pleno y la verdad que ahí es el cuerpo docente en la institución el responsable de salir a atacar las muy diversas facetas en las cuales una crisis de este tamaño afecta a los seres humanos tiene que servirnos también como una experiencia entonces este tipo de encuentro donde podemos compartir entre nosotros de cosas tan diversas como de la los temas de química en la arquitectura hasta el trabajo en la en la escuela son sumamente importantes para para seguir trabajando hacia el futuro bueno muchas gracias por la por la invitación y muchas gracias a todos por organizar y participar de este evento muchas gracias bueno muy bien estamos por cerrado entonces muchas gracias a todos y nos estamos viendo en cualquier momento gracias Gracias por ver el video.